En Querétaro se está torciendo la ley por razones políticas. El juez octavo de lo penal se está exhibiendo abierta y claramente como un agente parcial. Es altamente probable que nos veamos en la necesidad de volver a instalar el plantón en la Secretaría de Gobernación. Y en esta ocasión nosotros vamos a dar algunos elementos que demuestran precisamente que se trata de acusaciones fabricadas, pero no sobre la base de lo que nosotros afirmamos, sino sobre la base de lo que ha estado ocurriendo paralelamente en el terreno jurídico. En el terreno jurídico nosotros recurrimos a la Justicia Federal solicitando un amparo para nuestros compañeros. Y el 15 de enero de este año, es decir, tres meses y medio después de su detención, la Justicia Federal emitió un amparo a favor de nuestros compañeros de la PIDAD. En esa fecha, el juez tercero de distrito, es decir, un juez federal, sustentó que la actuación del juez octavo penal, que es el juez local y que es un juez que se ha manifestado incondicional del gobierno de Querétaro, que la actuación de ese juez viola las garantías individuales de los detenidos y por lo tanto concede el amparo contra la formal prisión en el delito de sabotaje, que era el que impedía que obtuvieran su libertad. Y también los ampara contra el delito de peligro de devastación, pues no se comprobó a juicio del juez federal que hubiera peligro para la salud de la comunidad o que hubiera alguna intención de suministrarle agua contaminada a la población, como eran las acusaciones. Una vez que transcurrieron los diez días hábiles que se deben esperar después de un amparo y que no hubo una revisión o una solicitud de revisión por parte del agente del Ministerio Público, nuestros compañeros, debieron ser puestos en libertad. Sin embargo, no ocurrió así porque el juez octavo penal, demostrando una vez más que no es imparcial sino incondicional al gobierno de Querétaro, promovió el recurso de revisión, algo inédito en el derecho mexicano, algo que no existe en el derecho mexicano. Es decir, los jueces no pueden pedir la revisión de un juicio de amparo en el que ellos mismos están desempeñando como jueces. El juez octavo de lo penal se está exhibiendo abierta y claramente como un agente parcial. José Antonio Ortega Sermón es una amenaza, no sólo para nuestros compañeros, para el sistema judicial mexicano. No está haciendo justicia, castigando delincuentes. Tiene emprendida una campaña de persecución en contra de nuestros compañeros. Es un claro abuso de autoridad. Nosotros vamos a iniciar un procedimiento administrativo y judicial en contra de José Antonio Ortega Sermón. Pase lo que pase nosotros, vamos a pedir que se le castigue porque las pruebas están a la vista. Ahí están los procedimientos que él ha tratado de levantar sin ninguna autorización para ello. Como dijo el ingeniero Nero Aguirre, hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide que una autoridad policial interponga recursos de revisión por un amparo. Estamos nuevamente ante otra evidencia más de que en Querétaro se persigue y se encarcela a inocentes. Esta es la verdadera cara del Partido Acción Nacional como un partido fascista, como un partido que es un enemigo de la organización popular. En esas condiciones, lo que nosotros estaríamos esperando es que el juez pusiera en libertad en el transcurso de esta semana a los 14 presos originalmente detenidos. Sin embargo, nosotros esperamos, tememos que el juez local nuevamente cometa alguna arbitrariedad, nuevamente invente algún recurso para alargar el proceso, porque precisamente por estos días también el juez está solicitando que se revise el proceso de la compañera de la licenciada Yesenia Valdés, que fue detenida semanas después de los 14 presos originales. Es decir, a pesar de que ya la Justicia Federal le dijo que no procedía la revisión en el caso de los 14 presos, el juez está haciendo exactamente lo mismo para el caso de la abogada defensora de ellos. Por eso nosotros estamos llamando a esta rueda de prensa, porque ya hemos esperado mucho tiempo, hemos solicitado en su momento la intervención de las autoridades federales de gobernación para que detengan esta violación de la ley en Querétaro, y sin embargo se siguen cometiendo atropellos con nuestros compañeros. ¿Qué esperanzas tenemos entonces de que vayan a liberar a nuestros compañeros teniéndolo en mano, teniendo la situación en manos del juez? Muy pocas. Le exigimos, por lo tanto, que la Secretaría de Gobernación vuelva o cumpla lo que en su momento ofreció. La Secretaría de Gobernación ofreció intervenir para que cesara la represión política. Es altamente probable que nos veamos en la necesidad de volver a instalar el plantón en la Secretaría de Gobernación, porque no podemos esperar indefinidamente a que nuestros compañeros sean liberados. ¿Qué hayamos más? Más manifestaciones, más. El ciudadano que se quiere mantener dentro del margen de la ley no tiene otra alternación. La Secretaría de Gobernación de Gobernación de Gobernación de Gobernación.